Bueno, me llamo Alberto García Lís, soy Bailarín. Bueno, para mí la fotografía es un espacio donde inventarme. Es la mejor forma que tengo de definir qué es realmente, porque podría dar muchas cosas sobre la fotografía, pero he llegado a la conclusión de que es un espacio donde crear, donde inventarme a mí mismo. ¿Cómo definiría mi trabajo? Bueno, pues cuando miro por cámara lo que busco es una revelación. ¿Qué es una revelación? Que lo que estoy mirando por cámara me seduzca, me motive a fotografiarlo. Y luego hay más cosas, ¿no? La fotografía también es la intencionalidad. Retratar es intencionar la mirada. Podemos hacer una foto buena a alguien a con... así una instantánea, pero un retrato necesita una intención. La intención de retratar. Tanto sean personas, como objeto, como paisaje. Porque yo lo que busco es retratar. Pero retratar como un espacio de invención. ¿Qué es un cruce de diálogos? ¿Qué es un cruce de diálogos? ¿Qué es un cruce de diálogos? Sí lo hay, inherente. ¿Por qué? Siempre hay dos posiciones, la fotógrafo y la del modelo, no la del fotógrafo y lo fotografiado. Yo lo que pienso es que el fotógrafo reflexiona, inicia una reflexión con lo que mira. Automáticamente cuando empiece un trabajo voy a hacer una foto, lo primero que voy a buscar es una posición de cara. ¿Dónde voy a posicionar la cámara para ver? No es lo mismo posicionar la cámara aquí, que aquí, que aquí. Nos dice diferentes cosas. Allí si pongo la cámara detrás de la gente, todo es una posición de cámara para buscar la intención. Una intención que busca una virtud. Suena raro decir esa palabra, una intención que busca una virtud, pero es la virtud que quiero encontrar en mis ojos al mirar. Si es cuando lo hago mal o cuando viene, si es cuando soy más yo y cuando soy menos yo, cuando me reconozco más. En eso cuando me reconozco encuentro la virtud de mi mirada. Para que no me reconozco más. Es el皆さん que está realmente enamorado con el punto. Gracias. Gracias. Gracias.